La verdad que quiero reconocer a los miles de taxistas que cumplieron efectivamente la norma y prestaron el servicio, siempre hay algún grupo minúsculo que en vez de respetar estas normas de convivencia, apuesta a medidas como esa transitoria y reitero de un grupo menor que trajo una incomodidad sobre la tarde del 31, pero que fue prontamente solucionado. Así que un reconocimiento, digo, a quienes sí trabajaron y que permitieron que nos moviéramos con las demoras normales para estos días en las cuales gran cantidad de gente se moviliza. ¿El número de unidades fue el que habían estimado ustedes, trabajando justamente el 31 del primero? Sí, sí, efectivamente, nos están pasando los reportes tanto del centro de monitoreo como de los inspectores que estuvieron en las radiollamadas. Ustedes saben que ahora por el seguimiento del GPS tenemos esa información, pero por ejemplo, terminado este conflicto, tengo presente que a esa hora había 1.300 coches en la calle, o sea que a lo largo del día ha habido ese servicio y creo que nos deja, reitero, como conclusión que las normas están para cumplirlas y que la convivencia nos implica respetar las instituciones y respetar aquellas disposiciones que son para un mejor servicio de la gente. Clara García, con respecto a las sanciones sobre algunos taxistas de la Ciudad de Rosario que se negaron a prestar el servicio, ¿hay algún número determinado de taxistas que van a ser multados? Bueno, los inspectores y los órganos de fiscalización hoy están trabajando, es el primer día hábil, así que lo van a hacer. Como digo, ha sido un año de muchos controles, lograr que todos los taxis tengan el GPS, controles de alcoholemia muy frecuentes, controles de las medidas de seguridad, creo que la familia taxista tiene que saber que estamos juntos con ellos, pero haciéndolo de una manera profesional y con servicio a la gente.